Vamos a hablar con Melisa Greco, que es precandidata a diputada provincial en cuarto lugar. Melisa, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias nuevamente por recibirme. Además, bueno, ahora actualmente es concejal aquí del Frente Cambiemos. Melisa, ¿cómo te tomó la noticia? Obviamente vos estabas al tanto. Creo que Carlos Fernández tuvo mucho que ver en todo esto. Contanos un poco lo previo, si te parece. Bueno, lo previo fue bastante sorpresivo en sí. Sí, fue por medio de un llamado de Carlos Fernández. Si bien nosotros venimos trabajando juntos en la provincia de Buenos Aires, a nivel partidario desde hace cinco años mínimo, el llamado este fue bastante sorpresivo, quizás porque, bueno, se adelantaron varios años en lo que uno tenía como meta dentro de su carrera política. O sea que lo tenías como meta, pero no para ahora. No para ahora. Un deseo para más adelante. Exactamente. Así que, bueno, fue una propuesta que obviamente la recibí muy bien, pero sobre todo con mucho compromiso y responsabilidad, y sobre todo aprendiendo con Carlos en estos años de militancia en provincia, y también con Miguel acá, uno concibe toda su función pública, incluso su militancia partidaria al servicio, y ese servicio tiene que ser con compromiso y responsabilidad. Así que por lo pronto, con eso, basado en el compromiso, la responsabilidad que implica, ¿no?, este nuevo camino y este nuevo desafío. ¿Con quién lo consultaste cuando te propusieron esto? Con nadie, estaba en mi casa sola, con mis animales, yo soy muy amante de mis animales, que los llamo mis peluches, obviamente en principio dije sí, Carlos, obviamente sí, y acto seguido llamé a mi mamá, que está viviendo en España hace un año y medio, así que bueno, ahora se viene en noviembre para acompañarme, y obviamente después a la familia, pero es algo que... La decisión fue personal. Fue personal, y además se ha dado por decantado, porque los niños de militancia en provincia venían designando ese futuro y ese objetivo, y obviamente, como les decía recién, se adelantó un poco en el tiempo, pero... Claro, porque sos muy joven. Sí, bueno, pero ya mi familia lo venía a venir, cinco años viajando por la provincia, todos los fines de semana, conozco 97 distritos, los 135 que tenemos en la provincia de Buenos Aires, entonces era como, bueno, se va a dar en algún momento, y sí, obviamente es una decisión personal, que también cuesta bastante porque es un estilo de vida totalmente distinto al que una persona puede tener arraigada en un lugar fijo, pero bueno, un poco ya de treming tengo una anterioridad por el camino de la provincia. ¿Cómo se hizo? Bueno, te habrá contado, Carlos, un poco la interna, ¿no? Porque es muy difícil para la quinta sección tener candidatos de Tandil cuando Mar del Plata es muy fuerte. Bien, en principio es una lista que tiene bastante representatividad distrital y sobre todo representatividad de las fuerzas políticas que componen el Frente Juntos por el Cambio. Cuando se empieza a trabajar la confección de esta lista, obviamente se empiezan a abrir los espacios internos dentro del radicalismo, y en esto Carlos Fernández tuvo una labor muy importante, sobre todo en lo previo, de ir consultando a nuestros 12 intendentes radicales de la quinta sección, en el cual se planteaba el panorama, va a ser una legisladora, obviamente candidata femenina, consultó a ver si había otras militantes que ellos quisieran proponer y demás, y se fue como decantando también, también eso no es un dato menor, llegar con el acompañamiento de los 12 intendentes radicales de la quinta sección y que digan, ah, es Melisa, Carlos, te acompañamos, te abrazamos y caminamos con vos en este camino, así que también es muy grato. Eso da satisfacción, da orgullo, pero también da una gran responsabilidad. Exactamente, obviamente, y además porque es una cuota de confianza y es una propuesta, o una apuesta muy grande que hace el partido de la provincia de Buenos Aires. En la quinta sección, es mi caso, pero en la cuarta sección también tenemos candidatos jóvenes. Desde hace cuatro años el radicalismo bonaerense se propuso acompañar y abrazar a los candidatos jóvenes o los perfiles políticos jóvenes, y en ese camino vamos. Siempre doy un ejemplo, cuando empiezo a caminar la provincia en el 2014, como vicepresidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, solamente teníamos cinco concejales jóvenes entre 25 a 32 años en la provincia de Buenos Aires y hoy tenemos 42. Entonces, eso habla también de una apuesta y un crecimiento que ha tenido el partido. Melisa, ¿cómo ves la provincia, ya que la has recorrido tanto? ¿Sos de las que defienden a ultranza todo lo hecho por el gobierno o sos crítica también de cosas que se han hecho? No, a ver, uno no debe ser obsecuente en nada, obviamente podemos compartir algunas miradas sobre políticas públicas y en otras no, pero siempre hay que tener una mirada crítica incluso dentro del propio gobierno cuando uno es oficialista, pero críticas que tienen que hacer a la construcción de un mejor servicio de la política pública y que sea redituable para toda la comunidad, en este caso para la provincia de Buenos Aires. Sí me tocó caminar la provincia con los dos últimos años de gobierno de Scioli y los dos primeros años de María Eugenia Vidal, y mi candidata es María Eugenia Vidal, además por el concepto que se tiene de política de transformación y toda la apuesta que se ha llevado adelante. Obviamente después podemos ser críticos y demás, pero... ¿Cómo ves la provincia vos? Hoy. Hoy. Veo una provincia que tiene ganas de seguir creciendo, una provincia que tiene ganas de seguir depositando su confianza en este desarrollo que se está teniendo, una provincia que ha mejorado su infraestructura, una provincia en la cual, y lo digo con conocimiento, puede recorrer con más tranquilidad sus rutas, ejemplos fuertes. Algunas. Algunas, no todas. No hablemos de la 74. No, de la 74 justo no. Justo tocaste un tema rígido. No de todas. Debo reconocer que hay algunas que sí, pero otras que no. Es muy complicadas. Uno dice, ¿cómo no? A ver, el otro día transitaba yendo para Ayacucho y justamente una persona que viajaba conmigo dice, ¿la gobernadora no sabe de esto? No, sí. ¿No sabe de esto? Sí. Esa es provincial. Provincial. Esa es provincial. Sí, sí, sí. Bueno, caso contrario es la 51 que me tocó recorrerla justo este fin de semana y estaba divina. ¿Azulto para qué...? Obviamente son estructuras que demandan su tiempo, su inversión, pero en estos cuatro años ha mejorado, ya te digo, con conocimiento de causa, los dos años últimos y los dos primeros, hay un avance. Obviamente siempre falta más, hay cuestiones que obviamente son perfectibles y creo que eso se replica en todos los ámbitos también. Yo le iba a dejar pendiente para el próximo bloque. Porque, bueno, ya más en lo personal, ¿qué proyectos o a qué cosas vos les vas a apuntar en caso de quedar como elegida diputada? Y también, ¿cómo ves este tema que siempre se critica a los diputados del poco trabajo y esto en general, ¿no? De las pocas veces que se juntan, del poco trabajo que se realizan una vez que llegan a ese puesto. Lo echábamos en el próximo bloque con Melisa Greco, que está con nosotros aquí en el ECO Multimedios, precandidata a diputada provincial en cuarto lugar por el espacio Cambiemos, que ahora se llama... Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Muy bien, seguimos charlando con Melisa Greco, quien actualmente, bueno, es concejal y está como precandidata a diputada provincial. Te dejaba pendiente la pregunta, bueno, ya más en lo específico, en caso de quedar como diputada, ¿para qué lado te enfocarías o cuál sería tu perfil, qué proyectos te gustaría presentar? Bien, en principio y respondiendo a esta cuestión que decías del trabajo diario, uno no va a dejar de representar a 27 distritos, que es la sección incluso más grande de la provincia de Buenos Aires, la que sigue tiene 24, así que en principio va a ser un trabajo basado mucho en la territorialidad. Claro, no especificó Tandil. No, porque obviamente uno va a representar a 27 distritos, obviamente dentro de esos 27 va a estar Tandil. Así que en principio tratando de canalizar de la mejor manera posible cada una de las demandas y necesidades que implica esta quinta sección con su diversidad poblacional. Yo siempre digo lo mismo, tenemos poblaciones que van de 3.000 habitantes como General Lavalle a 700.000 de Mar del Plata con matrices productivas totalmente distintas unas con otras, con problemáticas ambientales también totalmente diferentes. Y también obviamente está la impronta que le pueda llegar a poner cada uno desde su formación, desde su militancia y cuando hablo de esta perspectiva también hablo un poco de esta trayectoria personal que puede llegar a tener uno dentro de un partido y ahí hablo por ejemplo de lo que son los derechos de las mujeres. Obviamente hay una temática que me apasiona y que la quiero tratar y que acompaño hace un año y medio que es el cannabis medicinal, que es un tema muy específico en el cual quiero llevar adelante. Obviamente las cuestiones de juventud o lo que sea la agenda juvenil y después obviamente hay otro tema también que es autonomía municipal. Bueno, y hay varias temáticas o varios, sí, varias temáticas que se van a ir a trabajar. No sé, no sé, depende cada una de las situaciones también, pero obviamente uno tiene que responder a las demandas de estos 27 distritos y obviamente tiene que hacer un trabajo de territorio muy fuerte. Así que nada, la idea es ir y venir, estar y trabajar en conjunto con los intendentes obviamente radicales que tenemos en gestión y cada uno de los referentes también que haya en el territorio. Y yo aproveché y le hacía una doble pregunta, digo, esto que se da en todos los medios que trabajan pocos los diputados, que se encuentran pocos, que sancionan pocas leyes. ¿Cómo lo ves vos desde tu juventud en esto de decir, bueno, hay cosas que hay que cambiar y...? Yo creo que hay distintos perfiles y que va mucho de la mano. Qué políticamente correcta que sos. No, 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 pero además lo creo. Soy una mujer muy convencida de las cosas que las digo, las digo con convicción y además por conocer el paño. Hay perfiles totalmente distintos, la cantidad de diputados es muy numerosa. Que si falta alguno ni se dan cuenta. Claro, claramente. Bueno, propone que tomen asistencia. Se toma asistencia y demás. No en las comisiones. No en las comisiones. Hablando de eso, acá mismo, en el lugar donde vos estás sentado, dijo D'Alessandro, que es compañero de lista tuya, dijo que, compañero de lista tuya, debí decir, que él no iba a ir a las comisiones tampoco, así como no va a las comisiones aquí en el Consejo, tampoco va a ir a la Cámara de Diputados a las comisiones. Bien, yo prefiero hablar de mi trabajo. ¿Vos acá vas a las comisiones? Yo voy a todas las comisiones. ¿Y allá vas a ir a las comisiones? Y allá voy a ir a todas las comisiones, incluso dentro de lo que es el marco de campaña y las actividades que conlleva ser precandidato a diputado provincial. Es más, hoy estoy en Tandil, mañana tenemos sesión, estoy cumpliendo en tiempo y forma cada una de mis responsabilidades y todo lo que sea recorrida de campaña se hace en los fines de semana porque he sido elegida, si bien asumí por una suplencia, fui en principio elegida para representar a los ciudadanos de Tandil y eso es un compromiso, una responsabilidad que hay que terminarla. Entonces esas cuestiones no se discuten. No se dilucen. Y de la misma forma va a ser en la Cámara de Diputados. No concibo el tiempo perdido, no concibo en mi vida desperdiciar las oportunidades y sobre todo desperdiciar las oportunidades que nos dan los ciudadanos y uno tiene que ser fiel a eso y tiene que servir a la comunidad y así lo he hecho y seguirán. Hay cuestiones en mí que nunca van a cambiar, mi casa va a seguir estando acá, mis perros son mis perros, mi familia es mi familia, mis amigos y ahí... Disputadas, digamos, rebeldes, por así decirlo, que tenés un perfil de luchadora, de trabajadora, de cumplidora con todas las actividades y cuando veas que muchos no van a hacer eso, bueno, vas a intentar esta cosa de cambiar lo que se pueda cambiar. Generalmente... O te resignas y decís, bueno, este dicho que dicen la mayoría de la política es así, y bueno, ya vendrán, y todos cuando llegan, y bueno, la política... Mirá, te doy un ejemplo, cuando me tocó empezar a cambiar la provincia, cambiamos en profundo la estructura partidaria, y yo siempre doy el mismo ejemplo, no tengo un perfil rebelde de gritona, de enfrentamiento, que incluso... Rebelde de cambiarlo. Sí, eso sí lo tengo, pero incluso la otra vez que los visité es que me decían, bueno, pero avísanos, soy más perfil bajo, prefiero trabajar e ir cambiando esas cuestiones, incluso doy siempre ejemplos partidarios, porque, no sé, cuando empecé... A esa rebeldía me refería, a cambiar cosas enquistadas en la política. Llego en el 2014 y no teníamos paridad en la juventud, hoy tenemos paridad. Esas luchas las vamos dando, y esas luchas las voy a seguir dando incluso de las temáticas, o de los proyectos, licencia por maternidad para las concejalas, que no tenemos licencia por maternidad. Es un pecado ser madre dentro de los consejos deliberantes. Eso va a estar. El tema de... Uno de los proyectos de bajar la edad para llegar a ser concejal. Hoy en día, para ser concejal necesitas tener 25 años, pero para ser candidato a diputado, ya con tener 21 años, podés. Entonces, bueno, todas esas cuestiones se trabajan para ir cambiándolas. Y, nada, mi militancia partidaria siempre fue en los cambios propositivos, así que intentaré, y así lo quiero, seguir trabajando en la misma línea, obviamente, con lo que les decía hoy, atendiendo a 27 distritos con realidades totalmente distintas. Correcto. Estamos con Melisa Greco. A ver, ya habrás charlado de esto con Carlos Fernández, me imagino, porque es un gran conocedor de estas cuestiones. Llegar a una Cámara de Diputados, en este caso provincial, no es llegar con un montón de proyectos y creer que todo va a ser escuchado aún dentro del mismo bloque. Exactamente. ¿Qué te dijo Carlos de esto? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo imaginas? Porque, digo, la política es dura, es cruel, se negocia, y la palabra negociación no es mala palabra, pero hay que, siempre y cuando, no se utiliza como una negociación espuria, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo te ves en esto? ¿Por qué ahí pelearla hasta con los que fueron con vos en la lista? Exactamente. Bueno, en principio con un equipo de trabajo que de a poco lo vamos pensando, todavía no mucho, porque la idea es, recién llegado octubre, noviembre, ya con algún resultado un poco más fuerte de las elecciones, ir pensando un equipo, obviamente, uno se respalda en sus personas de confianza y en lo que los ha acompañado durante años, así que en principio tener un equipo de trabajo fuerte que nos pueda ayudar en estas negociaciones, en este ámbito álgido que vamos a tener, y obviamente uno va a pertenecer a un bloque, que va a ser un bloque totalmente amplio, diverso, y va a ser totalmente otro nivel, así que, sobre todo apoyándome en la compañía que voy a tener y en mis grandes maestros de la política, que uno de ellos es, obviamente, Carlos. Has tenido reuniones, encuentros en esta caminata que venís realizando con la gobernadora Vidal y cuál es la bajada, la mirada, no la bajada, la mirada política hacia donde apuntan. Bien, en principio todavía no, vamos a tener ahora sábado un encuentro de todos los candidatos provinciales junto con la gobernadora, pero bueno, todavía no me he reunido con ella, me he dedicado más que nada a caminar de la mano con algunos referentes partidarios, incluso el viernes no es de la sección, pero estuve en Tapalquea acompañando a un candidato intendente que tiene 30 años, que es concejal de los 26 y que tiene todas las posibilidades de llegar, incluso el sábado me fui al Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, donde nos congregamos 1.200 mujeres referentes y militantes de todo el país, así que bueno, en principio eso, el sábado viajar y demás. Estamos empezando de a poquito. Buenísimo. Muy bien. Bueno, Melissa, a lo mejor queríamos conocerte, no digo, pero sí por lo menos tener un panorama de tus perspectivas rumbo a esta candidatura, a esta diputación provincial, que un cuarto lugar obviamente es un lugar más que expectante. Sí, bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, espero verlos pronto de vuelta, visitarlos y bueno, nada, gracias de vuelta. Gracias, Melissa. Felicitaciones. Gracias. Melissa, bueno, muy joven, referente de aquí de nuestra ciudad y ya precandidata en cuarto lugar. Melissa Greco, ¿eh? Candidata o precandidata por Juntos por el Cambio.